Bienvenidos a nuestros amigos a esta hora de la mañana, vamos a iniciar inmediatamente el desarrollo de la información. Claro que sí, tenemos la información amigos televidentes y comenzamos porque queríamos comentarles, ya sabrán ustedes, de estas largas filas que se han generado en algunos lugares, en los hospitales, en los lugares donde se realizan las pruebas. En este caso, la larga fila de personas con síntomas relacionados al COVID-19 se registró en los exteriores del Hospital Bicentenario, en el centro de Guayaquil. La mayoría de pacientes presentaban tos, fiebre y malestar del cuerpo. Por un atendido obviamente en las carpas de triaje de esa casa de salud municipal. Bueno, ahí son valorados por un médico quien los evalúa y determina si los síntomas que presentan es una gripe o caso contrario, pues mandan a realizar una prueba de COVID-19. Los moradores del Hospital Bicentenario se alarmaron por la cantidad de gente que había, ya que la fila doblaba la cuadra. Oiga, ¿cómo harán los doctores ahí para, así no más, al ojo, por decirlo así, en las carpas, determinar si es una gripe o si son posibles síntomas de COVID-19? Claro, y que les permita luego ir a hacer la prueba. Porque ahora ya sabemos que esto tiene que ser, por lo menos en las instituciones públicas, con prescripción médica. Según el último informe epidemiológico del COE Cantonal, aquí en Guayaquil, en la urbe porteña se registra un aumento de contagios y las muertes diarias por la enfermedad se incrementaron, mucha atención, de 3 a 5 diarios. Así está la situación en torno a las variantes del COVID-19 y todo esto que se ha generado en las últimas semanas. Y obviamente el descuido de la gente, el relajamiento de la gente para Navidad y fin de año, estamos pagando las consecuencias marintonistas. Y esperemos todavía que faltan algunos días más para ver cuál va a ser realmente, como ya han dicho las propias autoridades, se trata de un brote nuevamente, o rebrote, estoy seguro. Puedo hablar por Guayaquil y una opinión muy personal, a nuestro alrededor, al día de hoy es raro el que no tenga nada. Correcto. El que esté sano, porque además, sí, correcto, no todos son casos de COVID-19, también hay una fuerte gripe, por ahí, el cambio de la estación, propios, propios de los cambios del clima, todo este tipo de virus, pero realmente, como se dice, hasta que no se compruebe, lo contrario, todo es COVID. Entonces, muchísima gente enferma, hay una faringitis también, muy aguda y que se está presentando en niños. Y mucha gente tiende a confundir, y es que todo es COVID, hasta que no se demuestre lo contrario. Sí, sí, es verdad, es verdad. Así están las cosas acá en Guayaquil con este tema del COVID. 8 con 7 minutos. Continuamos, las oficinas de la Defensoría del Pueblo en Guayas fueron desinfectadas tras confirmarse el contagio de cuatro funcionarios públicos de este organismo. El método que se implementó fue la vaporización natural antiviral para garantizar la salud de las personas que acuden a esta institución. Biólogos naturistas fueron los encargados de realizar este trabajo. Ellos señalaron que esta es la manera correcta de una desinfección y no usando los famosos compuestos químicos como el amonio cuaternario. Así que, debido al contagio de cuatro funcionarios públicos, la Defensoría del Pueblo en Guayas tuvo que ser desinfectada. Bien decía María Interneta, alrededor nuestro todo, alguien debe estar contaminado, contagiado. Y mire ahí en las dependencias de la Defensoría del Pueblo en Guayas, cuatro funcionarios se fueron a fumigar, se ha dicho. No hay otra. Es que la gente no se cuida. Entonces, vamos a seguir con este tema, hablando, insistiendo en que hay que tomar todas las medidas de bioseguridad, la protección. La mascarilla es fundamental. Siempre supimos que el contagio es por estas gotitas, cuando uno habla, cuando uno estornuda, pero la gente no termina de entender. Con la mascarilla y el distanciamiento y obviamente el lavado de manos. Y el alcohol. Y el alcohol y todo eso. Y evitar. Exacto. Y no es una cuestión de que siguen con lo mismo. Es que vamos a seguir con lo mismo hasta que la gente entienda. Y si no, pues, ¿qué hacemos? Seguir hablando de que ahora han aumentado el número de muertos de tres a cinco diarios en Guayaquil. Seguir hablando de que las largas filas por querer saber si tienen o no tienen COVID. O sea, primero se divierten y después quieren ir a saber si tienen o no COVID. Mejor eviten la diversión, eviten la aglomeración, eviten la reunión y vivan felices. Pero no, vamos a la playa, vamos a la reunión, vamos a la fiesta, me voy a hacer el examen. ¿Qué es eso? Es una irresponsabilidad. Seamos corresponsables con lo que estamos viviendo. Ojo, que no solo es Guayaquil, es el mundo. Es el mundo. Ya. Estamos en unas circunstancias que necesitamos seguir protegiéndonos. No seguir relajándonos por decir, ah, es que ya estoy vacunado dos veces. Los que están vacunados también han caído. La ventaja de los que estamos vacunados y que a aquellos que les ha dado, es que no se mueren. Hay que decirle frente a las cosas. Les dan estos síntomas, entonces la gente va a decir, ah, bueno, entonces no voy a morir. Por favor, no seamos tan bienes. Una situación compleja, delicada, realmente. En fin. Pero bueno, continuamos. En Guayaquil, los trámites municipales solo podrán realizarse de manera virtual debido a la presencia de la variante Omicron y ante el considerable aumento de contagios de COVID-19. De esta forma no habrá atención física. No habrá atención física en las ventanillas del municipio de Guayaquil con el propósito de precautelar la salud de los usuarios y evitar así las aglomeraciones. Todos los trámites que se desarrollan de manera física en las ventanillas del municipio de Guayaquil pueden hacerse en la página web www.guayaquil.gov.es Y a estas alturas y con la situación que se está viviendo realmente, pues sería importante que consideren hacerlo desde casa de una manera mucho más segura cualquier trámite que tenga pendiente, amigo televidente, porque las ventanillas del municipio están cerradas. Y hoy que hay la facilidad de pagar a través de las internetes, en el caso de las agencias bancarias, o sea, evitemos, por ahora, bien por la disposición del municipio de Guayaquil, porque todo va a ser de manera virtual el pago de estas recaudaciones, más que todo a principios de año, que es el impuesto predial. 8 con 12 minutos. Momento de hacer la pausa comercial, amigos televidentes, no se vayan. Vea, la policía detuvo a dos menores de edad, ¿me está escuchando bien? Claro que sí. Dos menores de edad que robaban a bordo de una motocicleta, cuando no. En el sector de Flor de Bastión, esto al norte de Guayaquil. Los delincuentes fueron sorprendidos por los uniformados durante un patrullaje, esto de rutina, ojo, en el momento que intentaron asaltar a un ciudadano del sector, por lo que se desató una balacera. Para que vean. Con bala y todo. Vean, cáigase para atrás, al igual que nuestros amigos televidentes se van a caer para atrás. El Lung antisocial tenía 15 años de edad. ¿15 años? Fue herido de bala y trasladado al hospital de Montesinaí. Y el otro, 16 años de edad. Ese, en cambio, fue capturado por los moradores de la zona. Ahora, como son menores de edad, al correccionar de menores nada más. Digo nada más porque así está la ley. De estos menores, vean, con pistola en mano, 15 y 16 años, y andan en moto, tendrán licencia. ¿Qué van a tener licencia si no tienen la edad adecuada? ¿Y esa moto de quién habrá sido también? Impresionante. Uno capturado y el otro herido. Herido. Qué pena, Javier, en todo caso. Increíble. Bueno, 8 con 16. Bueno, y a través de nuestra línea de denuncias de WhatsApp, una moradora del sector de Fertiza, en el sur de Guayaquil, denuncia lo siguiente. El intento de robo de una rejilla de alcantarilla. Miren ustedes, ahí están las imágenes. Se la llevan. Los habitantes señalan que esto es el reincidente en la zona y provoca un peligro para los peatones. Pero lógico. Peligrosísimo. Bueno, además genera la acumulación de basura y por ende las inundaciones durante esta etapa invernal, Javier, o sea, realmente es un, más allá de ser un peligro, es un problema y más ahora que estamos justamente comenzando el invierno. Quienes intentan sustraer estas rejillas o tapas de alcantarilla suelen ser consumidores de drogas. Y según los moradores, piden un mayor resguardo policial en este sector. Claro, salen a vender esas rejillas y eso es plata. Cuesta, pues. Entonces le dan lo que le den y con eso compran la droga y se dedican a fumar. Terrible, terrible. Bueno, 8 con 17, María Entoneta. Vamos a continuar.